Nuestro país, Panamá, tiene el gran honor de ser la sede de la tercera edición del Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad, SRI, la reunión transdisciplinaria más grande del mundo para la comunidad global de sostenibilidad. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, Belmont Forum y Future Earth están en la coordinación y organización de este evento que se realizará del 26 al 30 de junio de 2023 en el Panamá Convention Center. El Congreso SRI 2023 será un preeminente foro para implementar soluciones significativas para la sociedad, logrando transformaciones en la investigación y en la innovación, así como colaboraciones para el cambio global. El evento Detalle Internacional reunirá a más de 1.500 profesionales de manera presencial y virtual y contará con cerca de 200 sesiones y talleres, oportunidades de capacitación, actividades culturales para conocer más sobre Panamá, entre otros. El SRI 2023 ofrecerá a sus asistentes oportunidades para mostrar su trabajo a una audiencia global, crear nuevas colaboraciones y participar en conversaciones globales transformadoras con un grupo diverso de actores claves interesados. Les exhortamos a que participen en el Congreso SRI 2023 para la mejora y crecimiento del desarrollo de la investigación, innovación y sostenibilidad mundial. Los esperamos en Panamá. Hola, les esperamos para darles la bienvenida a Panamá, sede del Congreso SRI 2023, y juntos avanzar en las transformaciones de sostenibilidad en la búsqueda de soluciones integrales para nuestra región. ¡Gracias!